Somos una consultorieta, nos gustaba buscar perfiles que podían encajar a nivel informático y buscar sobre todo perfiles a nivel full stack. Hay un montón que podrían encajar en diferentes tipos de lo que necesitamos. A mí me ha gustado bastante porque es como muy dinámico y es como el contacto directo y está bastante bien. Lo encuentro muy dinámico, muy sencillo y vas justo a lo que necesitas.